Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo libros a mansalva, muchos libros. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo muchísimos libros. Os voy a hablar de mis últimas lecturas, de lo que estoy leyendo ahora y de lo que tengo intención de leer en un futuro. Voy a haceros un pequeño popurrí y no me extiendo porque hay mucho que contar. El primer libro que quiero reseñaros, que he leído así últimamente, lo leí a principios de agosto, fue Dune. La semana pasada subí un vídeo extensísimo hablando de mis impresiones sobre el libro y sobre el tráiler de la película que se viene ya dentro de poquito. Así que os lo dejo por la i, pero ya sabéis que me gustó muchísimo y que os lo recomiendo un montón. Un libro que he terminado muy recientemente, lo terminé ayer y me encantó. Se lleva cinco estrellazas y es una maravilla y es la ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Le tenía muchísimas ganas, me apetecía muchísimo leerlo, lo tenía pendientísimo y me ha encantado. Es un libro muy cortito pero que merece muchísimo la pena, es que es una maravilla. Rosa Montero nos va a hablar un poco de la vida de Marie Curie, sobre todo de lo que fue su vida una vez que murió Pierre Curie a través del diario de La Científica. Y lo va a enlazar un poco con sus vivencias personales, cómo fue su duelo cuando perdió a su pareja víctima de un cáncer. Me ha parecido un libro muy didáctico en el sentido de conocer un poco la vida de la científica, muy desgarrador, muy cercano. Es que tú notas como Rosa Montero se ha abierto en canal para escribir este libro. Me ha gustado una maravilla, os lo recomiendo un montón. Es un libro que hay que leer sí o sí. Se lee en dos tardes o en una tarde, es precioso. Hay reflexiones increíbles sobre el feminismo, el duelo, la maternidad, los hijos. Hay cosas preciosas. Habla también un poco del proceso de escribir, de crear una historia. Me ha parecido un libro precioso que en muy pocas páginas cuenta muchísimo y te llega muy adentro. Y de verdad que os lo recomiendo muchísimo porque es que merece la pena una barbaridad. Otra lectura que tenía muy pendiente desde mediados de verano fue El circo de la noche de Erick Morgenstein. Tenía muchas ganas de leer este libro. Me puse en septiembre con él y me ha costado una barbaridad. A todo el mundo le encanta este libro, pero a mí no me ha gustado. O he estado ahí, ahí. A ver, me ha gustado muchísimo la ambientación. Creo que está muy guay. Es una batalla entre dos magos. El terreno de juego, digamos que es un circo y ellos tienen que batallar allí. Y todas las escenas que tienen que ver con la magia, con ese circo que abre por las noches, que cautiva a la gente con esas carpas tan interesantes, tan imaginativas. Toda esa ambientación es una maravilla. Es preciosa. Pero para mí la trama del libro no tiene nada. No sé si es que yo he esperado otra cosa, pero es que a mí la trama es que no me ha gustado. Es que no hay trama. Es que yo ahora pienso en lo que es la trama de la historia y no me he quedado con nada de la trama de la historia. La verdad, los personajes me han parecido bastante planos. Creo que en algunos momentos, además, la trama como que no está describiendo el circo, que sí que es muy bonito, que sí que es una maravilla, que la ambientación es un 10. Pero como que no hay trama, o sea, no hay desarrollo de la historia. Luego, al final, todo se precipita para mi gusto. Y yo creo que le falta trama, le falta desarrollo de trama. Es un libro muy largo y, bueno, muy largo, tiene sus 438 páginas. Y creo que debería de tener una trama más completa, más elaborada o mejor engarzada una cosa con otra. La verdad es que en eso me lleva un chasco. Me ha gustado, sí, una ambientación preciosa, maravillosa e inolvidable. Pero ya os digo, ahora mismo no podría deciros... Sí os puedo decir de qué va, pero no tiene giros que me hayan impresionado. No sé, me he quedado muy a medias con este libro, sobre todo porque a todo el mundo lo encantaba y a todo el mundo le parecía maravilloso y parecía que me iba a gustar muchísimo. Y no, la verdad es que no ha sido así y me he pegado un pequeño chasco con esta novela. Otro libro que leí en agosto. En agosto me propuse leer muchísima romántica, quitar del Kindle muchos libros de romántica que tenía y he leído un montón. Os haré un vídeo hablándoos un poquito de estos libros. Y me gustaría hoy reseñaros dos, uno que me ha gustado mucho y otro que no me ha gustado tanto. Por un lado, me gustaría hablaros de la magia de ser Sofía de Elizabeth Benavent. No me ha gustado nada, pero nada de nada. Sabéis que me encanta la autora, sabéis que la defiendo siempre. Cuando a lo mejor hablamos en los comentarios y me decís que no os gusta, yo lo respeto, pero a mí es una autora que me gusta mucho y con la que me divierto un montón. Pero es que este libro no me ha gustado nada. Los personajes son horrorosos, la historia de amor es súper tóxica, los secundarios son horribles, Sofía es insufrible y de verdad, o sea, es un libro que es muy mal, muy repetitivo, porque además todo se desarrolla en muy pocos espacios. Sofía trabaja en una cafetería y vive enfrente de la cafetería y es como que todo el libro se desarrolla entre la cafetería y su casa, su casa y la cafetería, no sé. Y luego son súper intensos. La gente no habla así en la vida real. Una cosa que se dice mucho de la autora es que es muy mal hablada en sus libros, pero a mí me... O sea, es verdad que muchas veces es un poco soez, ¿no? Pero creo que el lenguaje que suelo utilizar en sus libros se acerca más a cómo habla la gente en la vida real a cómo hablan en este libro. O sea, la gente no habla con esa intensidad. Es muy difícil meterse en la trama porque hay unas reflexiones demasiado... Uff, que no. Que no me ha gustado y que nada, ha sido una decepción total. Lo mismo sigo con la segunda parte, pero por torturarme un poco y por traer una reseña así, medio divertida y tal, porque no, ha sido un no total y de pleno, vamos. Otro libro que leí en verano también de romántica es Un canalla, siempre es un canalla, creo que se llama. La autora es Sarah McLean. Es una autora de romántica histórica y lo leí porque después de los vídeos que ha hecho Neus sobre los prejuicios que tenemos sobre la romántica, sobre los muchos vídeos que he visto de ella hablando de romántica, tenía que empezar ya con la romántica histórica, porque en el mamarracheo este de los duques y los condes y los coches de caballo no me había metido yo todavía y tenía ganas. Me ha gustado muchísimo, me lo he pasado súper bien, me ha gustado mucho el desarrollo de personajes, las escenas de sexo están muy bien, muy bien narradas, muy bien encajadas dentro de la trama, están geniales, están justificadas y están muy bien hechas. Y luego ya os digo, un poco todo el mamarracheo este de los condes y los duques y de cómo una mujer con 28 años ya es una vieja y tiene que encontrar marido como sea, porque si no, no sirve para nada. Pues la verdad es que me ha gustado mucho. Es el primero de una trilogía, creo, pero son autoconclusivos. Podéis leer uno y el siguiente es independiente y el siguiente es independiente. Yo tengo muchas ganas de ponerme con los siguientes porque la verdad es que me lo he pasado muy, muy, muy bien leyéndolo y os lo recomiendo un montón. Os hablo ahora un poquito de mi lectura actual, que es un feliz acontecimiento. Es un libro que tenía muchas ganas de leerlo, lo vi en el canal de Libros de María Antoñeta y la verdad es que lo empecé ayer y ¡buaf! Es brutal. Es todo un testimonio sobre la maternidad, sobre lo que supone ser padres, sobre la ilusión que tienes cuando vas a tener un hijo y lo que pasa después, lo que viene después, cómo es la relación de pareja cuando vienen los hijos y cuál es el papel de la mujer y cómo dejas de ser otras cosas para convertirte en madre y siempre eres madre y cómo al final la mujer tiene que cargar con mucho más que el hombre. Llevo poquitas páginas, pero me estoy quedando muerta. Me está encantando. Imagino que en su momento habrá sido un libro bastante controvertido porque dice cosas que son verdad o para mi gusto son verdad, pero que da mucho miedo decir en voz alta y me está gustando mucho. Ya os contaré un poquito qué tal el desarrollo, pero tiene pintaza y tiene película. Este libro tiene película y creo que está en filming, o sea que no descarto verla y haceros una reseña tanto de la película como del libro. Y ya por último me gustaría enseñaros mis lecturas futuras o lo que quiero leer en el futuro que es esta pedazo de trilogía que acaba de salir la última parte. El primero es En la corte del lobo, la segunda es Una reina en el estrado y el tercero es El trueno del reino. Están publicados por la editorial Destino. Le solicité un ejemplar y ellos muy amablemente me han mandado la trilogía entera y aquí tengo mucho trabajo y tengo muchas ganas de leerlos porque estos libros son librazos. Para que os hagáis una idea, pues estamos en la hilaterra de los Tudor, Enrique VIII quiere separarse, quiere casarse con Ana Molena, todavía no tiene ningún heredero, la oposición del papa y todo eso. Estos libros me los ha recomendado mi jefe, porque los jefes también algunas veces recomiendan cosas interesantes y la verdad es que tienen pintaza. Me han dicho que son históricos, que tienen un componente histórico muy importante, es novela histórica, pero que están muy bien narrados, que son rápidos, que son ágiles y la verdad es que le tengo muchísimas ganas. En cuanto termine un feliz acontecimiento me voy a ir poniendo con el primero, no pesa mucho, así que yo creo que lo iré sacando de casa y les tengo ganas, les tengo muchas ganas. El primero es así, el segundo es bastante más cortito, pero el tercero ya me he quedado yo, que el tercero tiene, pues esto puede tener como mil páginas, pues sí, tiene como mil páginas. Pero bueno, los iré leyendo y ya os iré contando, porque desde luego tienen pintaza. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios cuáles han sido vuestras últimas lecturas y recordad que la semana será más corta y menos durad de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!